Ya, ahora estamos grabando. Voy a compartir. Ya, estábamos viendo Juzman, que quiero ver Juzman de nuevo porque, bueno, Chanofa no era mucho más sencillo. Y Juzman es lo siguiente. Habíamos dicho que Juzman ofrece una codificación que es libre de prefijo, ¿cierto? Recordamos que libre de prefijo era muy importante porque así nos ofrecía una decodificación instantánea, ¿ya? Además, Juzman siempre era igual o mejor que Chanofa no, y que esta codificación de Juzman es óptimo cuando los códigos tienen una cantidad entera de bits, que en otro sistema discreto, por supuesto, que entera de bits. Por tanto, es como lo óptimo para nuestro modelo. Ya. Bueno. La construcción del árbol de Juzman, estábamos viendo. Decíamos que queríamos construir el árbol T para nuestros sigma símbolos, ¿cierto? Que están en un alfabeto sigma. Y los símbolos tienen esta frecuencia. Y vamos a tomar la frecuencia como la probabilidad. En el texto rigor no es la probabilidad porque la probabilidad es un número entre 0 y 1. La frecuencia, un número entre 1 y n. La frecuencia de cada símbolo. Por ejemplo, F1 puede representar para el primer símbolo que es la letra A. Supongamos en un alfabeto de letras. ¿Cuántas veces ocurre la letra A? Entonces tenemos la frecuencia. ¿Ya? Íbamos a manejar un MinHip. Le subí a una diapositiva del MinHip. Ya del taller. Que el MinHip lo que hace es una estructura que me permite almacenar elementos de acuerdo a la probabilidad. O de acuerdo a una prioridad. Mejor dicho. Entonces la idea es que yo extraiga rápidamente el elemento más probable siempre. O el menos probable. Depende si es MaxHip o MinHip. En este caso MinHip. Por tanto, yo extraer de mi estructura M el elemento con la menor probabilidad. Es decir, el elemento que tiene la menor frecuencia. El menos frecuencia. Menos frecuente. En español diríamos la Ñ, por ejemplo. La menos frecuente. ¿Qué sé yo? ¿Ya? Extraemos rápidamente. Y obviamente al extraerlo, hay que volver a ordenar la estructura. Para que cuando vuelva a extraer, vuelva a extraer de nuevo el menos frecuente. Y ese orden, ese volver a ordenar, como está explicado en esa diapositiva, requiere tiempo logarítmico. ¿Ya? Porque se toma una hoja, se lleva a la raíz y se va descendiendo hasta que queda el árbol ordenado. ¿Ya? Entonces la idea para construir el árbol de Hussmann, es extraer dos elementos, U y D, que son los dos menos probables. ¿Ya? Y se inserta un nuevo elemento en este HIP con probabilidad F de UB, que es la suma de las dos probabilidades de estos dos nuevos. ¿Ya? O sea, extraigo los dos menores e inserto uno. ¿Ya? Y así es iterativo esto. Ahora, este nuevo nodo interno, que se llama IDUB, que es la unión de los dos que extraje, va a tener como hijo izquierdo a U y como hijo derecho a B. O viceversa. Como hijo izquierdo a B, hijo derecho a U. Ahí da lo mismo. ¿Ya? Y se vuelve al paso 2 hasta que no queden más símbolos. ¿Ya? Entonces, había quedado esto planteado, yo no le había puesto el dibujo acá, ahora lo puse, esta actualizada es la diapositiva. Y tenía un error en el código que está al final. Así que, por favor, bájela y actualícela. Esta es la diapositiva. La diapositiva se llama... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está viendo otro curso. ¿Dónde está? Info 145. La diapositiva 9, que es Entropía y Código de Huffman. Por favor, bájela de nuevo y la actualice. ¿Ya? Ya. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo mis símbolos, son cinco símbolos, ¿Ya? Con esta prueba de ocurrencia. Y yo quiero codificar, por ejemplo, un texto. Un texto que tiene solamente estos cinco símbolos. Nada más que eso. A, B, C, D, I, E. Una secuencia S de DN símbolos extraídos de designa. Entonces, ¿cómo la codifico si yo sé que tengo estas probabilidades? Para lograr compresión. Recuerden que acá el objetivo es que ocupe menos espacio que si todos tuvieran código de largo fijo, del mismo largo, y tuvieran el mismo largo cada uno de estos códigos, entonces es el peor caso de la entropía. Y lo habíamos visto en la slide de la clase pasada, y lo pueden volver a repasar. Eso es solamente una noción teórica. El peor caso es cuando yo no puedo ocular códigos de largo variable, sino que todos tienen el mismo largo. Por tanto, no logro compresión. Porque en ninguna parte ahorro BIPs, por dado a la probabilidad. Y eso ocurre cuando las probabilidades son todas similares. Ya todas tienden a ser casi iguales o iguales. En este caso no, pues hay un símbolo que es muy probable, que es la A, que ocurre con un 40% de probabilidad. Por tanto, yo debiese intuir inmediatamente que al símbolo A debería corresponderle un código muy chiquitito, porque como aparece tantas veces, entonces sí ocupo poco BIPs. En cambio la E, ocurre solamente un 5% de probabilidad, debería tener los códigos más largos. La D, la E, los que están en la foto. ¿Ya? Entonces el árbol quedaría como esto. Porque dice el algoritmo, el algoritmo dice acá que tome U y tome B, tome U y tome B desde el MINGIP, es decir, los dos menos probables. Entonces los dos menos probables acá son D y E. Y tiene probabilidad 15% y 5%. Tomo esos dos, D y E, acá como está en el árbol acá abajo, y formo un nodo con la probabilidad conjunta, que es la suma de las probabilidades. En este caso 5 y 15, 20, 20%. Y formo un nodo. Y le asigno a la izquierda el código 0 y a la derecha el código 1. ¿Ya? Ahora tengo el D y E se borran porque se extrajeron del MINGIP y este se insertó. Ahora tengo solamente cuatro nodos. Tengo el A con un 40%, tengo la B con un 20%, la C con un 20%, y este nuevo nodo que es la unión de estos dos que es un 20%. Por tanto tengo tres con un 20%. Tengo que tomar dos de ellos. El algoritmo no dice cuál. Solamente tomé dos. Aquí en el ejemplo tomó C y tomó el nuevo nodo que habíamos creado en el paso anterior. Ambos con 20% y se forma un nodo con una probabilidad conjunta de un 40%. Y se le dan los códigos 0 y 1, izquierda y derecha. Ahora, tengo uno de 40, uno de 40 y uno de 20. Obviamente el menor es B. Tiene que ser con uno de estos dos. Puede ser cualquiera porque vale lo mismo. Entonces tomamos este. ¿Ya? Y formamos uno de 60%. Y los códigos 0 y 1. Y finalmente quedan solamente dos nodos. Se toman estos dos y se forma la raíz con un 100% de probabilidad. Y aquí están los códigos. A tiene el código 0. La B tiene el código 1, 1. La C tiene el código 1, 0, 0. La D tiene el código 1, 0, 1, 0. Y la E, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Como pueden ver, la E, que es el menos probable de todo, tiene un código de largo 4. ¿Ya? Que es la altura del árbol de hecho. Y la E, que es el más probable de todo, tiene un código de largo 1. ¿Ya? Entonces así vamos a ver la comparación. Como pueden ver acá, el árbol de Huffman no es único. Pueden haber varios árboles de Huffman. Basta intercambiar los nodos de izquierda o de derecho y listo. Yo cambio la D con la E. La E a la izquierda y la D a la derecha y tengo otro árbol de Huffman. Pero los largos sí van a ser los mismos siempre. ¿Ya? La forma puede ser distinta. Bien. ¿Está claro el árbol de Huffman acá cómo se crea? En este ejemplo. Bueno, espero que así. Ok. Bueno, acá hay otro ejemplo que lo vimos también en detalle. Se toma los dos menos frecuentes. Ahora es con frecuencia. Ya no es la probabilidad. Pero dijimos que la probabilidad es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, es una secuencia de largo 306. ¿Ya? Entonces, la E aparece 120 veces y así. La K aparece solo 7 veces. La Z dos veces. Entonces, se toman los dos menores y se forma la frecuencia conjunta. Se toman dos menores y así. ¿Ya? Esto lo vimos en la clase pasada. Bien. Bueno, aquí está el pseudocódigo y hemos dicho que esto toma tiempo sigma-lo-sigma. Formar el árbol. La entrada va a ser una cola de prioridad Q que en base a las frecuencias de los sigma-elementos. ¿Ya? Entonces, hay sigma-elemento en Q y los elementos que va a tener Q van a ser nodos. Cada nodo va a tener un hijo izquierdo, un hijo derecho y una frecuencia. Como estos son solamente al principio son los sigma-nodos, los sigma-símbolos, no hay hijo derecho, no hay hijo izquierdo. Estos están en nulo. La frecuencia es la frecuencia del símbolo. ¿Ya? Entonces dice, mientras hayan dos o más elementos en la cola, formamos un nuevo nodo que este va a ser el conjunto, ¿cierto? Conjunto de los dos que extraiga. Extraemos X e Y, dos nodos del mingit y los asignamos como hijo izquierdo de Z e hijo derecho de Z. ¿Ya? Y a Z le dejamos una frecuencia en la suma de los dos que acabamos de extraer. Y insertamos Z en Q. Entonces, esto es lo que hace, lo que describimos recién, en el algoritmo. Estaba descrito con palabras, ahora está con código. ¿Ya? Obviamente, esto toma orden, este while, el lineal en el tamaño de Q, ¿cierto? que son una sigma, Q tiene sigma elementos, el lineal, porque extraigo 2 y pongo 1, entonces es lineal. Pero, esto toma orden constante y esto que están aquí, el extra min, extra min e insert, extraer toma orden 1, pero cada vez que extraigo, hay que ordenar la cola nuevamente y eso toma tiempo logarítmico. Por tanto, esto es logarítmico. El extra, el extra y el insert son logarítmicos. Logaritmo es la cantidad de elementos de Q. Y eso es log sigma. Por eso, esto de aquí, este while, y todo este código, toma tiempo sigma log sigma. Sigma por el while y log sigma por el extra, extra e insert. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver los códigos canónicos de Huffman. ¿Ya? Los códigos canónicos de Huffman vienen de la idea que yo les dije de que el árbol de Huffman puede tener muchas formas. ¿Cuál es la que más conviene? En términos de programación. Se usa siempre el árbol canónico. ¿Ya? Los códigos canónicos. Bueno. Muchos árboles de Huffman pueden obtenerse para una misma secuencia. Como yo les decía anteriormente. ¿Cierto? Cuando vimos el ejemplo. Basta, por ejemplo, intercambiar los izquierdos y derecho y ese tiene un nuevo árbol. Pero lo que importa son los largos de los códigos. ¿Ya? Para formar los códigos canónicos de Huffman. ¿Ya? Y los códigos canónicos, ¿Cierto? Es el camino más adoptado porque es más fácil de programar y es lo que ahorra más tiempo también de la implementación que es mucho más rápida. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora. Bien. El árbol de código de prefijos se construye desde izquierda a derecha incrementando la profundidad. ¿Ya? Entonces vamos a para cuando construya los códigos canónicos voy a construir del código del menor largo hasta el mayor largo. ¿Ya? Y estos largos son iguales a los largos de cualquier árbol de Huffman. ¿Ya? Por ejemplo acá yo tengo A que es de largo 1, C tiene largo 3, B tiene largo 2, se ordenarían. A largo 1, B largo 2, C largo 3, D y E largo 4. Entonces el primer código que va a formar los códigos canónicos es A porque tiene largo 1. Eso está diciendo acá. Bien. Los largos de los códigos vienen dados por cualquier árbol de Huffman para la secuencia de entrada. Por tanto, antes de codificar, antes de construir los códigos canónicos de Huffman, tengo que construir un árbol de Huffman cualquiera. ¿Ya? Los códigos son asignados a los símbolos en orden creciente en sus largos, ya como yo les decía, los códigos de un mismo largo corresponden a números binarios consecutivos. ¿Ya? Lo vamos a ver en un ejemplo. El primer código, CL, de largo L, está relacionado con el último código del largo anterior, L-1, como C' L-1 por la ecuación siguiente. Es decir, si L vale 3, por ejemplo, el código anterior fue el 2 para lo largo 2, entonces, si L-1 es el último código del largo 2, se le suma 1, se multiplica por 2 y se forma un nuevo código. ¿Ya? Lo vamos a ver. El árbol puede ser representado solo con lo largo de los códigos usando orden H entero, ¿cierto? Donde H corresponde la altura del árbol de Huffman. Vamos a ver. Aquí está. Estos son los largos de los códigos, ¿cierto? Y, a ver, estos son los largos de los códigos. Aquí está el árbol, un árbol de Huffman cualquiera, como el que vimos antes. Lo que me interesa a mí son los largos de los códigos. A tiene largo 1, B tiene largo 2, C largo 3, D y Y largos 4. ¿Ya? Entonces, acá están los códigos de Huffman, ¿cierto? El del árbol anterior y sus largos 1, 2, 3, 4 y 4. Este y este. Este y este tiene el largo 4. ¿Ya? Que están ahí. Que es de D y Y. Y aquí está la fórmula que habíamos visto en delante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Primero, el primer largo, ¿cierto? Va a ser el primer código, en este caso, la A, un 0. ¿Ya? Ahora, para formar, como no hay más, no hay más códigos de largo 1, solamente la A, hay que pasar al código de largo 2. ¿Qué código es el largo 2? Me lo da esta fórmula. ¿Ya? 2 por el último código del largo anterior más 1. El último código del largo anterior fue 0. ¿Cierto? 0 más 1, 1. Y 1 por 2 me da 2. ¿Cierto? 2. 2. Entonces, el primer código de largo 2 tiene que ser un 2. Y aquí está. B, un 2. Ese es un 2. ¿Cierto? 1, 0. Que es 1, 0. 1, 0. ¿Ya? Un 2. Si hubiese otro código de largo 2, tendría que tener, hay uno solo, tendría que tener el código 3, pero no hay otro largo 2. Lo saltamos al largo 3. Nuevamente. Como el largo 3, el último código de largo 2 fue el 10, que es un 2. ¿Cierto? 2 más 1, 3. Y 3 por 2, 6. Y el 6 en binario se escribe 1, 1, 0. Está acá. 1, 1, 0. ¿Ya? Y así pasamos al siguiente. Al primer código largo 4, es acá el último código largo 3, que es 1, 1, 0. Más 1, me da, este es 6, más 1 me da 7, y 7 por 2, 14. Y 14 se escribe 1, 1, 1, 0. ¿Ya? W a 0, W a 1, W a 2, y W a 3. 8 más 4 son 12, más 2, 14, más 0, y de aquí queda 14. ¿Ya? Entonces este es el primer código largo 4. ¿Hay otro código largo 4? Sí, hay otro código largo 4. Entonces tiene que ser el siguiente binario. Si este es 14, este tiene que ser 15. ¿Ya? Eso es lo que dice el algoritmo acá. Aquí. Los códigos del mismo largo corresponden a números binarios consecutivos. ¿Ya? Como estos dos tienen el mismo largo, sus códigos tienen que ser consecutivos. ¿Ya? Ahí está. Son consecutivos. Entonces, formar los códigos canónicos se forman solamente teniendo los largos de los códigos de un árbol de Hoekman. ¿Ya? Y formando el primer código canónico, que siempre es 1, 0 a la izquierda. El primer. Y lo demás se aplica a la fórmula recursiva que está acá. ¿Ya? Así se forman los códigos canónicos. Bien. Vamos a ver la decodificación. ¿Ya? Que esto es un poquito más difícil. ¿Ya? Y lo vamos a ver porque no lo tengo decidido, pero creo que voy a hacer la tarea de esto para que usted le voy a dar pronto por si que quieren avanzar. Si se llega a paro y quieren avanzar, lo pueden hacer. Pero obviamente yo cuando doy la tarea tengo que pensar en semanas que sean semanas donde se puede trabajar, donde nos digan de decanatura que que se pueden, si usted está paralizado, supuestamente yo no le puedo dar ni tareas para que usted trabaje en tiempo de paro. Pero yo obviamente voy a comprender tiempo de no paralización. Pero ojalá la pueda dar antes por si alguien quiere y tiene el tiempo de avanzar mientras esté paralizado. así que se da esta cosa lo puede hacer. Por eso ojalá pongan alta atención en esto porque quiero ver la otra slide también. Son las 12.12. Pero vamos a ver un poquito esto. A ver, ¿cómo decodificamos? ¿Ya? Dice acá vamos a tener tres arreglos. El primer arreglo son los símbolos en orden ascendente. El slide anterior tenía malo esto, por eso tienen que cambiarlo. El segundo arreglo va a tener un índice f de first de primero y me dice que fl es igual a i e indica que el primer código con largo l está en sigma sub i. Es como está apuntando a sigma. ¿Dónde está el primer código largo l? ¿Ya? Por eso y c también es de largo h estos son de largo h y es de largo sigma. Sigma es la cantidad de símbolos y h en la en la altura de largo ¿Ya? Que h es largo máximo de un código por supuesto porque los códigos son proporcionales a la altura de largo ¿Ya? Y cdl o cdl mejor dicho almacena el primer código de largo l ¿Ya? Que está obviamente en sigma dimensionado en fdl porque fdl tiene el índice del primer código de largo l ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Aquí dice que si mi secuencia que codifique tenía u símbolos ¿Ya? Y tengo una secuencia comprimida que es s' yo quiero decodificar s' y volver a formar s con mis u símbolos ¿Cómo lo hago? Dice vamos a verlo en un ejemplo dice que tomamos primero los primeros h bits ¿Por qué? Porque un código puede tener como largo máximo h bits ¿Cierto? Porque es largo del largo es largo máximo de un código ya de s' ¿Ya? Aquí está desde i hasta i más h menos 1 y se pone en un entero a n ¿Ya? Vamos a usar los h bits menos significativos de n ¿Ya? Y aquí hay que hacer una búsqueda binaria en c para encontrar el largo l o l ¿Ya? esta búsqueda binaria va a tener éxito cuando este este número que yo traje de c' sea menor que esto que está a la derecha que es el primer código largo l más 1 por dole o la h menos lo que está ahí y sea mayor igual que el primer código de largo l por dole o la h menos l ¿Ya? Esto es una búsqueda binaria como como yo sé que c tiene es de largo h y h es el log sigma la búsqueda binaria es logarítmica por tanto toma los log h o los log 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 h está bien log log h h es el código de largo de largo máximo de la altura del árbol ¿Ya? Entonces teniendo h teniendo l esta es la parte como tal vez más enredada lo vamos a ver obteniendo l formamos n' ¿Ya? n' son los l' más significativos los que están a la izquierda de n ¿Ya? de los que de los que traje en delante y arrojamos el símbolo de sigma que está el primer código de largo l el índice más n' menos el primer código de largo l ¿Ya? Veamos un ejemplo y se vuelve al paso 1 y así iterativamente ¿Cómo hacemos esto un ejemplo? A ver vamos a hacer esto que está aquí que voy a tener ahí y vamos a ir aplicando esto ¿Ya? Primero formemos los tres arreglos ¿Ya? Tenemos sigma ¿Cierto? Sigma ¿Cierto? que es un arreglo para el ejemplo para este ejemplo veamos para este ejemplo aquí está el código los sigma son los símbolos A, B, C, D y E ¿Ya? Entonces sigma tiene A, T, C, D y E ¿Ya? Esos son los símbolos ¿Cierto? Y es importante las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Ya? Después que hice hay que tomar F que de largo H y H vale 4 porque es el largo máximo y FL de I es el índice del primer código con largo L por tanto por tanto F diría que era así F debería ser igual ¿Dónde está el primer código de largo 1? En la posición 1 ¿Ya? Ahí lo voy a poner con coche El primer código de largo 2 está en la posición 2 un ejemplo sencillo El primer código largo 3 está en la posición 3 El primer código largo 4 está en la posición 4 ¿Ya? ¿Ya? Porque aquí está tomando perdón me faltó algo acá porque aquí está tomando un árbol de Huffman Huffman Codes por ejemplo que son los Huffman Codes son los siguientes ¿Ya? Un árbol de Huffman cualquiera como este que está aquí aquí esto que está acá eso aquí el código 0 B el código 11 C el código 100 B el código 10 y el código 11 eso me dio un árbol de Huffman cualquiera ¿Ya? Ahora yo quiero decodificar un árbol canónico de Huffman ¿Ya? 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 estos son no estos de acá estamos en el árbol canónico de Huffman perdón ¿Ya? Estos son los códigos canónicos de Huffman vamos a poner aquí canónicos canónicos ¿Ya? canónicos ¿Ya? ahí estamos entonces F tiene el índice en sigma del primer código de largo 1 el primer código de largo 1 que es A está ahí después el largo 2 largo 3 largo 4 y largo 4 ya por eso queda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y finalmente C ¿Qué son? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está C? aquí C también es de largo 4 ¿Ya? almacena el primer código de largo L ¿Ya? ¿Cuál es el código de la A? almacena aquí eso el código de la A es 0 el código de la B es 1, 0 el código de la C es 1, 1, 0 el código de la D 1, 1, 1, 0 ¿Ya? eso con estos tres arreglos yo debería poder decodificar una secuencia por ejemplo a ver formemos una secuencia yo tengo una secuencia S ¿Ya? que yo comprimí yo tenía inicialmente por ejemplo C A B B y D ¿Ya? Entonces S' ¿Cierto? codificada me dio el código de la C es 110 ¿Cierto? de la A es 0 de la B es 10 y de la D es 11 1, 1, 0 ¿Ya? Yo ahora quiero decodificar esto y volver a formar esto que está acá esto esto yo lo perdí lo único que tengo son tres arreglos estos tres arreglos ¿Cómo? yo formo S a partir de esto con mis tres arreglos ¿Ya? Entonces vamos a aplicar este algoritmo que está aquí Dice que vamos a tomar primero voy a hacerlo solo con el primero ¿Ya? y ustedes lo hacen ustedes lo pueden seguir haciendo como ejercicio Dice que guarden N en un entero N N es igual a los primeros H B de S y obviamente parte en 1 y va recorriendo esto ahí está ahí voy de izquierda a derecha ¿Cierto? Toma cuatro símbolos 1, 2, 3, 4 H control C y guárdalo en N ¿Ya? Entonces voy a trabajar con esto de aquí yo tengo que obtener el primer código dice hago el paso 2 una búsqueda binaria en C en esto que está aquí ¿Ya? tal que N ya este que está aquí me está diciendo que mi N que vale en binario en decimal esto es este es el tengo 1, 2, 4, 8 este es el 12 N vale 12 dice que N tiene que ser menor que C de L ¿Cierto? por 2 elevado ¿Cierto? ¿Cierto? búsqueda binaria pero como son 4 la búsqueda binaria toma el central el 2 ¿Ya? vamos a asumir vamos a probar si L igual 2 L igual L igual 2 me sirve ¿Ya? ¿Cómo lo probamos? tiene que cumplirse lo siguiente que 12 tiene que ser menor que C de 2 ¿Cierto? por 2 elevado dice acá elevado a la H que vale 4 menos L más 1 L vale 2 2 más 1 3 4 menos 3 me da 1 ¿Ya? por la derecha C de 2 ¿Cuánto vale? es 2 ¿Cierto? ¿Cierto? 0 en decimal eso esto en decimal son este corresponde al 0 perdón este corresponde al 2 este corresponde al 6 ¿Cierto? y este corresponde tenemos 6 y 8 14 ¿Ya? Entonces C de 2 vale 2 por 2 4 ¿Ya? Entonces 12 no es menor que 4 no se cumple por la derecha no tengo para qué ver la izquierda ¿Ya? no tengo para qué ver la izquierda ¿Por qué? y ya sé que no se cumple por la derecha esto que está aquí no se cumple ahí ¿Ya? no se cumple en esa parte no se cumple en esa parte entonces inmediatamente seguimos avanzando en la búsqueda binaria L igual 2 no me sirve ¿Por qué? porque me queda corto N por tanto es a la derecha búsqueda binaria en esta parte del arreglo tengo las posiciones 3 y 4 entonces digamos L igual 3 la búsqueda binaria vamos a evaluar el 3 ¿Ya? Entonces a la izquierda a la izquierda tiene que cumplirse lo siguiente CDL perdón y aquí aquí está malo esto ¿Ya? porque este era CDL y este era CDL más 1 ¿Ya? y CDL más 1 aquí dice L más 1 acá era CDL ¿Ya? y L valía 2 entonces 2 más 1 3 era 6 6 por 2 12 6 por 2 me da 12 y tampoco se cumple porque 12 no es menor que 12 aquí se tiene que ser menor y mayor igual ojo mayor igual entonces tiene que ser mayor igual ¿Ya? entonces yo sé que no se cumple ¿Ya? esa no se cumple entonces está bien igual la búsqueda vamos a evaluar L igual 3 si L vale 3 tengo que poner CD3 por 2 elevado a 4 menos 3 que es 2 elevado a la 1 2 veces CD3 CD3 vale que ponga 1 CD3 ¿Cierto? CD3 por 2 será menor igual a 12 y 12 y 12 será menor que CD ¿Cuánto sería? L más 1 CD4 por 2 elevado dice acá S4 y este vale 3 más 1 4 4 menos 4 es 0 2 elevado a 0 es 1 por 1 ¿Se cumplirá eso? Veamos ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale CD3? Vale 6 6 por 2 12 12 es menor igual a 12 y CD4 que tengo 14 por 1 me da 14 entonces esta sí ¿Ya? esta sí ya esa de acá no se cumplió pero esta sí por tanto mi largo es 3 esa fue la búsqueda binaria ¿Ya? una búsqueda binaria en C obtuve L igual 3 como obtuve L igual 3 el paso siguiente dice es formar N' N' igual a los L bits más significativos de N L vale 3 los 3 más significativos de N son los de la izquierda tomamos S N' vale eso ¿Ya? ¿Qué número es S? por si acaso en decimal S es 2 y 4 S es el 6 ¿Ya? y dice y arrojamos el símbolo que está ahí entonces ahora lo que viene es formar S' es igual el primer símbolo ¿Cuál es? dice que sigma ¿Cierto? sigma dimensionado ¿En qué? dice F de L vamos a tener L vale 3 F de 3 más N' que vale 6 menos C de L C de 3 y C de 3 también vale 6 3 también vale 6 por tanto y F me queda igual a me queda 6 6 menos 6 se van y F de 3 vale vale 3 F de 3 vale 3 sigma en la posición 3 ¿Cuánto es? es el código C es el código C entonces ahí tengo el primero el primer símbolo es una C ¿Y corresponde una C o no corresponde una C? Sí porque eso es lo que hemos puesto acá una C ¿Ya? entonces corresponde una C y dice después actualese y sumándole L ahí actualese y sumándole L entonces y aumenta los 3 que 1 2 3 y aquí parte de aquí debería tomar el siguiente hacia adelante entonces estos 3 que están acá corresponden a la C ¿Ya? y está bien porque si tenía yo eso corresponde a la C ¿Ya? y ahí obtuve el primer símbolo y así hay que hacerlo uno por uno todos los símbolos ¿Ya? entonces el algoritmo y siguen ustedes iterativamente quedamos ahí entonces se sigue haciendo exactamente lo mismo lo más complejo acá hacer la forma manual es la búsqueda binaria encontrar el L en C ¿Ya? ¿Alguna duda con esto se entiende o al menos intuitivamente lo que acabamos de hacer con este algoritmo de decodificación? ¿O en algo están perdidos? ¿Profe? Sí ¿Cómo puede dar el E? Perdón déjame poner esto A ver si dígame ¿Cómo puede dar el E? ¿El E? Sí el Sigma 5 por ejemplo E el código E es este tienen que encontrar si aquí hubiese 4,1 entonces me da el E ¿Ya? ¿Pero puede llegar a E siendo que F llega hasta 4 y C también llega hasta 4? Sí hagámoslo en vez de C porque hagamos una E ¿Ya? una E entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 ¿Cierto? Perdón sí ahí 1, 2, 3, 4 ¿Ya? Entonces voy a tomar ahora N ¿Qué es eso? ¿Cierto? Voy a tomar el siguiente código voy a tomar N es igual a eso ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 entonces la búsqueda binaria acá me tiene que dar obviamente acá hay una condición de borde a lo mejor tú estás preguntando por esto ¿Por qué? porque C llega hasta H nomás ¿Ya? C es de largo H solamente y obviamente la búsqueda binaria es en esto yo voy a obtener para el 2 y voy a quedar corto me voy a ir a la búsqueda binaria para el 3 voy a quedar corto y la búsqueda binaria acá tengo solo un puro dato entonces de aquí me voy a dar el 14 entonces acá la búsqueda binaria de L me tiene que dar L igual 4 ¿Ya? y entonces aquí debo búsqueda binaria arroja L igual 4 ¿Ya? haciendo esto acá para no volver a repetir lo mismo ¿Sí? ¿Ya? Entonces como L me da 4 hay que obtener N' entonces N' dice son los L que son 4 bin más significativo de N y precisamente son los mismos 4 ¿Ya? N' igual eso ¿Ya? y hay que arrojar el siguiente símbolo entonces hay que arrojar el símbolo que está este que está acá pero en vez de 3 es un 4 ¿Cierto? y tiene que ser aquí este ¿Cuánto vale estos unos que están acá? estos 4 1 este es 15 ¿Cierto? en decimal ¿Cierto? 1 1 1 1 es el 15 ¿Cierto? W a 1 que es 1 más 2 más 4 más 8 ¿Ya? me da 15 entonces más 15 y menos dice acá CDL ¿Cuánto vale CDL? 14 14 ¿Ya? 14 entonces ¿Cuánto me queda esto? me queda ah, le di a la anterior más 1 claro me queda F de 4 que vale 4 ¿Cierto? F de 4 que vale 4 más 1 me queda 5 SINMAN 5 SINMAN 5 es E entonces arroja una E entonces S' ahora vale no solamente la A que tenía la C sino que ahora la E y así ¿Ya? y seguimos avanzando y se avanzan 4 más 1 2 3 4 para el siguiente ¿Profe? Dígame Yo no entendí cómo sacó la primera N para el C ¿Cómo sabía que tenía que ser ¿Esta? ¿Este largo? Sí ya aquí dice es el paso 1 toma los H B de S' a partir de I ¿Ya? como al inicio estábamos acá tomamos H 4 y quedan acá después ese I estaba ahí y tomamos 4 S de I ahora si estamos en este pase en este paso el siguiente N que hay que tomar ¿Cuál va a ser? N es igual a y de aquí hay que juntar H B 1 2 3 H 4 control C eso es ¿Ya? que esto en decimal obviamente ¿Cierto? en base 10 es es 1 más 4 es 5 es el número 5 por si acaso ¿Ya? eso así se toma N Ah ya gracias ya se traen los H B de S' ¿Ya? Bueno y así es iterativo y van siguiendo y van a obtener finalmente la secuencia completa aquí trajimos solamente dos símbolos C y E y obviamente tiene que dar C y E porque eso de ahí codificamos para acá ahí está C y ahí está E ¿Ya? que son los 4 1 ¿Bien? ¿Quió claro eso? Sí Ya bueno eso quería que vieran bueno el 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 tiempo de a ver así la codificación de una secuencia de U símbolos se logra en U por log 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 H ¿Ya? porque este vale log log H que es la búsqueda binaria que es lo más costoso lo único lo demás todo es constante ¿Ya? Bien vamos a ver un poquito rápidamente una traducción a la programación dinámica ¿Ya? sé que quedan 5 minutos pero vamos a ver un poquito ¿Ya? solamente un poquito esta diapositiva es corta además acá está F5 ¿Ya? Bien a ver programación dinámica es una técnica matemática de diseño para establecer diseño de algoritmo digamos para establecer una secuencia de decisiones interrelacionadas a fin de encontrar la combinación óptima de decisiones que resolver un problema ¿Ya? Es decir hay muchas decisiones que se toman en muchos casos y ¿cuál es la combinación óptima de esas decisiones? ¿Ya? Bien para cada problema específico se debe encontrar la ecuación dinámica que lo resuelve ¿Ya? Todos los problemas tienen su distinta y propia y única ecuación dinámica ¿Ya? Acá esto es botonar se comienza resolviendo una pequeña porción del problema y encontrando el óptimo para esa pequeña porción ¿Ya? Y gradualmente se expande el tamaño del problema encontrando el óptimo a partir de porciones menores ya encontradas ¿A qué se refiere con programación? No se refiere a la programación computacional que hacemos nosotros con un lenguaje o con un pseudocódigo se refiere a construir una tabla que programe lo que hay que hacer que organice lo que hay que hacer es un escédulo ¿Ya? Como se dice en inglés un escédulo cuando van a una conferencia le entregan el programa a la conferencia el orden de qué es lo que va primero qué es lo que va después a eso se refiere con programación dinámica ¿Ya? y no construir un programa computacional ¿Lo repito bien? Bien los algoritmos para programación dinámica resuelven cada subproblema solo una vez ¿Ya? La idea es que cada subproblema sea resuelto solo una vez ¿Ya? Y no tenga que volver a repetir el mismo cálculo otra vez ¿Ya? Así como es posible que un mismo pequeño un mismo problema pequeño lo pueda necesitar resolver otras veces entonces yo guardo la respuesta ¿Ya? En esta tabla ¿Ya? En una tabla y esta tabla se va a reutilizar cada vez que el mismo subproblema sea requerido por tanto inmediatamente esto requiere espacio extra ¿Ya? Programación dinámica siempre requiere un espacio extra porque hay que guardar respuestas para no volver a calcularlas ¿Bien? Bien ¿Qué tipo de problemas se resuelven con programación dinámica? Ya generalmente son problemas de optimización aunque pueden ser otros ¿Ya? Con muchas soluciones posibles pueden ser otros no es estricto a optimización de hecho la programación dinámica no es un estándar unívocamente definido y aceptado en el mundo ¿Ya? no existe una definición totalmente formal de programación dinámica sino que programación dinámica va con bueno voy a usar un espacio extra para ir almacenando respuestas pequeñas que después puedo volver a requerir y las vuelvo a contar y esas respuestas pequeñas a la vez pueden ser óptimos locales ¿Ya? porque generalmente son problemas de optimización pero no siempre ¿Ya? además otra característica de un problema de EPD es que puede ser redefinido en etapas secuenciales ¿Ya? el encontrar el óptimo en cada etapa depende exclusivamente esto es importante hay una localidad depende exclusivamente de los datos actuales y locales a la etapa también de los óptimos ya encontrados en etapas preliminares pero nunca depender de algo que de una etapa posterior ¿Ya? esa es la idea que todo lo que yo he calculado lo pueda tener disponible ahora en este momento por medio de la tabla y así yo puedo tomar una decisión óptima en base a mis datos locales y a los previamente ya calculados ¿Ya? miren esto se parece mucho a dividido a Reynarás ¿se acuerdan cuando vimos el Merger Sort o el Quick Sort ¿Cierto? dividido a Reynarás ya que primero se resuelven pequeños problemas y sus soluciones se combinan para la solución final del problema ¿Ya? en eso coinciden la programación dinámica con dividido a Reynarás coinciden en eso ¿Ya? pero ahora hay una diferencia que en programación dinámica los subproblemas sí se solapan o sí pueden solaparse a diferencia de dividido a Reynarás que no admitía solapamiento eso era una partición estricta y rígida que cada subproblema por eso dividido a Reynarás es muy útil para paralelismo porque se divide la entrada inicial generalmente en pequeños pedacitos y se resuelven esos pequeños pedacitos y después se mezcla y se forma la solución final en cambio acá los pedacitos pueden solaparse ¿Ya? es diferente ¿Ya? bueno también se usa para acelerar un algoritmo a costo de espacio extra lo que yo le decía por ejemplo Fibonacci con la búsqueda de Sauti lo vamos a ver ahora como ejemplo lo vamos a ver ahora como ejemplo si ya pensamos de Fibonacci bien ya estos son los pasos que típicamente se siguen para resolver un problema en programación dinámica ¿Ya? se define la estructura de una solución óptima se define recursivamente el valor de una solución óptima mediante una ecuación matemática recursiva se calcula el valor de una solución óptima local se construye el óptimo global a partir de las soluciones calculadas ¿Ya? como yo le decía botón A ¿Ya? bien por ejemplo con este ejemplo va a quedar un poquito claro va a quedar claro este no es problema de optimización pero aquí también se puede aplicar programación dinámica ¿Por qué? Fibonacci de n nosotros sabemos que Fibonacci de 1 es igual a Fibonacci de 2 y es igual a 1 por eso hay un if acá ¿Cierto? este es el pseudocódigo típico ¿Ya? retornamos 1 pero si no retornamos Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-1 ¿Cierto? por ejemplo si quiero calcular Fibonacci de 6 voy a entrar a este código y me va a retornar Fibonacci de 4 más Fibonacci de 5 Fibonacci de 4 más Fibonacci de 5 ¿Ya? pongamos el más largo a la izquierda Fibonacci de 5 me pide Fibonacci de 4 y de 3 4 me pide de 3 y de 2 y así 3 de 2 y de 1 y así noten por ejemplo ¿Cuántas veces se calcula Fibonacci de 3? está aquí está ahí está acá o Fibonacci de 2 está 1 2 3 4 5 y este es un problema pequeñito 5 veces necesite calcular Fibonacci de 2 o 3 veces Fibonacci de 3 solamente para Fibonacci de 6 entonces se hace mucho trabajo extra ¿Ya? este es el árbol de de recurrencia para Fibonacci el tiempo ¿Ya? el tiempo este if que está acá digamos que toma 1 o constante una c ¿Ya? y el tiempo para un tamaño n toma tiempo para n-1 que está acá Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 más el tiempo de n-2 ¿Ya? esa es mi relación mi ecuación de recurrencia ¿Bien? ¿Cuánto tiempo toma esto? analicémoslo aquí está mi árbol de recurrencia ¿Ya? ahí está mi ecuación ¿Cierto? n se divide en n-1 y n-2 n-1 n-2 y n-3 y así sucesivamente ¿Ya? por tanto esta requiere C esta requiere 12 esta requiere 4C y así hacia abajo ¿Ya? porque acá ejecuto el pseudocódigo una sola vez y pregunto aquí este if requiere C una sola vez ¿Cierto? esto no se cuenta por tanto solamente C en este nivel este de aquí también requiere una sola C y este una sola C son 12 acá van a ser 4C y así note que es 1 2 4 8 y así ¿Cuántas veces? ¿Cuánto es la altura del árbol? la altura del árbol tiene n-1 niveles lo pueden ver acá ¿Ya? n-1 niveles ¿Ya? en realidad aquí son n niveles pero acá hay n-2 y acá hay n-1 por tanto se compensa como n-1 niveles ¿Ya? n-1 niveles por tanto me queda una sumatoria C más 2C más 2 al cuadrado C más 2 al cubo C más 2 le va a la n-1 C ¿Ya? y eso se resume fácilmente como C por nuestra sumatoria clásica ¿Cierto? que la sabemos ya de memoria y eso es orden 2 a la n exponencial ¿Ya? es el costo de este algoritmo así de este sábado código que está ahí en términos de tiempo costo exponencial ¿Ya? que nadie quiere correr un algoritmo exponencial Bien ¿Cómo lo hacemos con programación dinámica? Vamos a usar un arreglo F de un espacio adicional ya un espacio extra de n celdas n mayúscula celdas ¿Ya? Ustedes definen el n el n que ustedes quieran el n que ustedes estén dispuestos a sacrificar ¿Ya? ¿Ya? Obviamente si n es más grande que el n minúscula de la serie Fibonacci le va a resultar sumamente rápido pero le va a costar más espacio ¿Ya? siempre hay un trade-off ¿Ya? Entonces tienen un n mayúscula que es el largo de su arreglo y van a guardar los cálculos realizados en este arreglo F de Fibonacci ¿Ya? Y así no tienen que recalcular invocando nuevamente a la recursiva ¿Ya? Entonces el pseudocódigo va a quedar así tenemos que el input va a ser nuestro arreglo F y vamos a verlo ya preprocesado preprocesado y el puesto Fibonacci de 1 igual a Fibonacci de 2 igual a 1 entonces en la primera celda y en la segunda celda va a haber un 1 y en el resto de las celdas va a tener un 0 ¿Ya? que no ha sido calculado todavía ¿Ya? Entonces ese 0 nos va a decir que aún no está calculado y vamos a usar ese 0 para saber cuándo está calculado y cuándo cuando sí está calculado y que va a retornar el enésimo término de la serie ¿Ya? Entonces yo le doy el n minúscula que es el n sin término que quiero y le doy mi arreglo Fibonacci que tiene un 1 en las dos primeras celdas y un 0 en el resto de las celdas y pregunta si n es menor igual a n mayúscula entonces vamos a usar este F de acá ¿Ya? Y si no como no puedo usar el arreglo porque el arreglo no me alcanza a cubrir todos los n solamente llega hasta n mayúscula entonces lo voy a hacer con la fórmula clásica sumando recursivamente restando el n ¿Cierto? Lo que quiero restando ¿Ya? Cuando uso el arreglo entonces yo sé que si mi n minúscula es menor o igual a n entonces pregunto ¿Ya está calculado? ¿Es mayor que 0? Si está calculado retorne el elemento que está en F ¿Ya? Porque ya está calculado no hay que hacer nada no hay llamada recursiva no hay que hacer sumas nada ya está calculado ¿Ya? Si no preguntamos si el F de n menos 2 es igual a 0 ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que esto calcula Fibonacci de n menos 2 más Fibonacci de n menos 1 eso tengo que devolver si Fibonacci de n menos 2 no está calculado entonces lo calculamos ¿Ya? Entonces esto ya va a dejar de ser 0 sino que va a tener Fibonacci de n menos 2 y lo hago recursivamente y me olvido del problema Lo mismo si F de n menos 1 no está calculado lo calculo recursivamente con Fibonacci y entonces tengo las celdas n menos 1 y la celda n menos 2 ya con el valor de Fibonacci que corresponde Por tanto F de n que no era que era 0 inicialmente ¿Ya? Porque no entró a este if si os entraba a este if no sigue hacia abajo porque en Rotund como era 0 ahora va a tener F de n menos 1 más F de n menos 2 que ya están calculados y retorno a F de n ¿Ya? Y eso entonces acá las llamadas recursivas se hacen solamente la primera vez que encuentra que la celda tiene un 0 porque F se lo estoy dando en cada llamada recursiva el mismo F ¿Ya? Ahora ¿Cómo que el valor de recurrencia? Recuerden que el valor de recurrencia anterior era como esto con F de 6 ahora nos quedaría como esto que está acá para F de 8 yo necesito calcular F de 6 y F de 7 ¿Cierto? Para F de 6 de 4 y de 5 de 4 de 2 y de 3 de 2 yo sé que están en Fibonacci están en los vectores ¿Cierto? y listo F de 3 requiere F de 2 y F de 1 pero acá F de 2 ya hizo la recursividad ¿Ya? Ya F de 2 ya no está vacío entonces esto ya no hay más recursividad hacia abajo solamente F de 2 y F de 3 acá está calculado F de 4 para F de 5 necesito F de 4 y F de 3 F de 4 y F de 3 ya fueron calculados entonces los uso ¿Ya? Para F de 7 necesito F de 6 y F de 5 entonces como pueden ver este árbol acá es lineal ¿Ya? Ya no es con muchas ramas como el del otro Fibonacci y el costo es lineal ¿Ya? El costo es lineal por tanto este es el ejemplo tal vez más sencillo de programación dinámica para ahorrar tiempo pero sacrificando un poco de espacio ¿Ya? Y este algoritmo funciona independiente del valor de N tiene que ser a lo más de tamaño 2 por ejemplo un N de tamaño 1000 N mayúscula tamaño 1000 voy a calcular Fibonacci para los 1000 primeros términos y los voy a almacenar en F ¿Ya? Y aunque me pidan Fibonacci de 3000 ¿Ya? Yo voy a pagar la recursividad pero solamente cuando N es mayor que 1000 o cuando N es menor que 1000 voy a usar el arreglo ¿Ya? Y eso ¿Se entiende Fibonacci con programación dinámica? Pregunta para ustedes chicos Profe ¿Cuál sería el mejor N? ¿Sería N medios o sería el N igual a Fibonacci? En términos de velocidad por supuesto el mejor N el mismo N minúscula N igual N claro porque así guardo todo entonces calculo una sola pero en términos de espacio no con términos de espacio yo ahora quiero más espacio si N es muy grande no sé cuánto se me arreglo a ser demasiado grande entonces por eso hay un trade-off ahí ese trade-off ahí depende de cuánto quieren sacrificar siempre siempre generalmente cuando yo quiero mejorar el tiempo de un algoritmo tengo que sacrificar espacio siempre son términos yo te he puesto quieres mayor velocidad entonces te va a costar más espacio como en compresión siempre así ¿ya? ¿Alguna duda chicos? ¿Con los tiempos? ¿Con el labor una 360 que se llama Roth-Putin vamos a aplicar programación dinámica a problemas de optimización que es distinto ¿ya? este problema no fue de optimización sino que fue para acelerar el tiempo ejecución de un algoritmo ¿ya? pero el problema que viene después lo vamos a hacer con optimización así que se los dejo para que ustedes por favor le puedan echar una mirada por lo menos entenderlo asuman que es un cilindro de acero y se cortan en tamaños en distintos largos y cada largo se vende y tiene un precio ¿ya? cuando lean el problema el problema lo van a entender está bien explicado en el color pero vamos a estudiar ese problema en detalle en la próxima clase ¿ya? para ver programación dinámica ¿ya? eso pues chicos ¿hay dudas? ¿alguna otra duda? ¿alguien? ¿no? ¿sí? ¿no? bueno entonces si Dios quiere vamos a tener nuestra prueba el próximo día lunes lo vamos a hacer así si todo está normal en esta nueva normalidad aquí para nada es normal y tenemos la prueba voy a dejar de grabar ahora ¿ya? ok